Carlos Alberto, Ponchito y Beto Murgas, el paso que espera Yo soy como los vampiros, que sale el anochecer En medianoche me inspiro y me llevo una mujer Toditos los colombianos, hemosos, sin carne propia Violencia de 60 años, creo que por ahí no es la cosa Oye, Neidurán, el alcalde de soplaviento Sentemos en una mesa, ni gente civilizada Dejemos que están las armas y que fluyan las palabras Vampiro, vampiro, te come el vampiro Vampiro, vampiro, te come el vampiro Ahí es el vampiro, te coge el vampiro, te agarra el vampiro Oye, te vas a agarrar el vampiro Vampiro, vampiro, te come el vampiro Oye, ¿y será que también vamos a chupar en el carnaval? Claro que yes Doctor Ángel Laza y la comadre Jenny Baile, baile Oye, Enrique Chama y Miguelito Char Pila con la serenata de Barranquilla Javier Fernández Maestres Y su linda Cristi Este es tu suiz Ahora cambiemos de tema Porque se acercan noviembre Son fiestas en Cartagena Y el carnaval ya se siente Por eso es que Berluís Vivirá siempre feliz Pongan cuidado Colombia Y el mundo en general Los invito a Barranquilla Que vengan el carnaval Oye, mao Que sonido tan bravo Hermoso 7 de abril Cumpleaños de Barranquilla Todos vamos a venir A cantar de Barranquilla Vampiro Tres Música De�ove el Vampiro Vampiro Tres ¡Muato! Música 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 C Te come el vampiro, te agarra el vampiro, corre al vampiro Como no he de mencionar, mi querida selección Con usted ni puede ejemplar, acabó con el roncón Falcao no respeta a nadie, ideófilo mucho menos Cuadrado, furor, con james, con manel y pase gol, tenemos Vampiro, vampiro, te chupo el vampiro Corre que te agarra, te agarra el vampiro Y si tú no corres, ya vienes cerquita ¡Ay, ay! ¡Córrale al vampiro! ¡Ay, mamá! Corre que te agarra, te agarra el vampiro Y si tú no corres, te chupo el vampiro Vampiro, vampiro, te chupo el vampiro Vampiro, vampiro, te chupo el vampiro Y agarra el vampiro, corre que te agarra Y si tú no corres, te chupo el vampiro Repítemelo, amor O si ponte sabor y se acabaste, primo